El crecimiento económico mundial no será tan fuerte como se esperaba, eso al menos es lo que se extrae de las nuevas previsiones de la OCDE, en las que augura un crecimiento del 2,7 para 2013 y del 3,6 para 2014, pero que ha llevado al organismo internacional a rebajar sus previsiones, señala el economista jefe de la firma, Pierre-Carlo Paduan, que el incierto futuro de las políticas monetarias de la Reserva Federal supone un riesgo creciente para la recuperación económica fundial. Aseguran también desde la OCDE que el techo de deudas estadounidenses debería ser sustituido por un plan creíble a largo plazo de consolidación presupuestaria con un sólido apoyo político. Esta nueva visión del organismo internacional sorprende con la mantenida en los últimos años, donde el foco de tensión principal estaba en Europa y su incapacidad por resolver la crisis. Hoy por hoy, según la OCDE, las amenazas más inminentes para la recuperación mundial provienen de Estados Unidos, señala la OCDE que la reacción sorprendente de los inversores ante la posibilidad de que la Reserva Federal redujera su compra de bonos han minado la confianza y la estabilidad en los últimos meses. A esto habría que añadir la potencial crisis catastrófica que se derivó de las negociaciones del techo de la deuda. En este sentido, asegura Padoán que estos dos acontecimientos ponen de manifiesto la prominencia de los escenarios negativos y los riesgos de que la recuperación pueda descarrilar nuevamente.